And I was running far away, would I run off the world someday Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain But no, take me home, take me home where I belong ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Moriendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino Nada quiero porque importa, déjalo atrás, estás conmigo Moriendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino Nada quiero porque importa, déjalo atrás, estás conmigo Yo nunca vi ninguém dançando como esta mina Yo nunca vi nenhuma dança como esta mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Cuando apareceu a gostosa, isso é gostosa, me interesa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Y te amo evangélios Y te amo evangélios Los voy a matar ¡Se murió!